Para mí, en realidad es un orgullo ayudar a la municipalidad y a todas las personas de mi cantón. Para ver cómo hacemos que ellos en realidad se den cuenta que revolver la basura, no apartar los residuos, es un problema no sólo para la municipalidad, sino para todos, en cuanto a contaminación, en el mismo desorden. Lo que pretendemos es instalar nuevamente el proyecto de reciclaje. En base a estas medidas y encuestas que está haciendo la Comisión de Ambiente, pretendemos valorar cómo están los vecinos del cantón haciendo la selección de si realmente están reciclando. Otro propósito es que no haya tanta basura que se puede recuperar al botadero, entonces darle más vida al botadero. Ese sería el centro de reciclaje, es una construcción con un valor insignificativo y simbólico. Sentimos que está en fase de, todavía hay que hacerle mucho de remodelar, pero tenemos la parte más importante, es la infraestructura principal, que aunque no tengamos concluido el proyecto, no se tiene el piso como se debería, sí podemos trabajar. Invitamos a todos los vecinos del cantón a hacer conciencia que nosotros mismos somos los que estamos contaminando el planeta, no es la municipalidad la única responsable de darle el destino final a los residuos sólidos. Por eso los invitamos a que hagamos conciencia y que desde hoy empecemos a separar los desechos. Espero que a todos se les abra las ganas de apartar sus residuos y de tener un cantón limpio, sin basuras, sin desechos, no convenientes para la salud y por el futuro que viene, que son nuestros niños. ¡Gracias!